La valiente historia del pueblo escocés que mandó por un tubo el muro de Trump. Trump no para de despotricar contra México ante el miedo del gobierno federal. Si te digo el nombre de Valmedie, quizás no sepas ni de qué hablamos. Es un pequeño pueblo escocés donde Trump cuenta con campos de golf. Para ampliarlos, el magnate ofreció comprarle sus casas a sus vecinos. Ante la negativa de vender, Trump construyó muros alrededor de su propiedad. Entonces, el mandatario de Estados Unidos les quiso hacer la misma que a México. Les llevó la cuenta por la construcción de sus murallas para que las pagaran. Obvio, no aceptaron. Así que Trump recurrió a todo tipo de presiones y mañas. Plantando árboles para quitarles la vista al mar y acusando a sus vecinos de robo. No logró nada. Hoy, los campos de golf del presidente de Estados Unidos lucen vacíos. Nadie los visita. Ambos reportaron pérdidas a su dueño por 25 millones de dólares. Para abrir más la herida, los pobladores han colocado banderas mexicanas en sus techos. Sabe que Trump las ve cuando visita sus campos. Y espera que México tampoco se deje. Algale. Juntos. 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 Gracias.